Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole ole Yolanda, y ole, Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve ¿Qué pasa males? Bienvenidos a un nuevo postpartido, yo soy Lopi23, Sporting de Gijón 2, Villarreal 1, avanzamos en la Copa del Rey Yo me he pedido a los reyes magos, únicamente que el Sporting no pecheara hoy, y, no contentos, contraenos, un avance en Copa Mira, mira que haces, eh, guapísimo, eh, mira, eh, muy buenos hoy, es que soy muy bueno, demasiado bueno No sé cuántos likes pedí por tremenda hazaña, me gustaría que fuese un número esquizofrénico, o sea, pasar de los 5.000 me gusta sería algo brutal Y que todos os suscribáis y sigáis ahí abajo en los comentarios con esta emoción Yo no sé tú, yo te he emocionado, compañero, ganamos al Villarreal, no ganamos al Lugo, perdemos contra casi todos los de segunda Y ganamos al Villarreal, que hay campeón de Europa Liga, que está haciendo una temporada de la Virgen, que tiene un equipazo brutal Llega el Molinón, 2-1, y pa' casa A mí que me lo expliquen, porque yo esto, esto no tiene una coherencia de ningún tipo Deciros también que esta noche seguimos con el modo manager del Sporting en Twitch Que seguimos ahí con la deudona, subimos al equipo primera, eh, cuidado, cuidado, cuidado Y recordaros que tenéis un sorteo activo en mi Twitter donde podéis ganar 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate Son 13 pavos por mes, o sea que podéis ahí pillar movida Tenéis el tuit aquí abajo, en la caja de comentarios Hasta el spam, vamos a hablar del encuentro 2-1 Un partido que sí que lleve verdad, que voy a decir de corazón, que hoy el equipo jugó mejor Sobre todo la primera parte, creo que el Sporting compitió muy bien Y, más que nada, teniendo en cuenta el equipo que tienes enfrente Porque vale, sí, tú tienes un equipo enfrente, que hay un Lugo Que el otro día contra 10, en 30 minutos, no y es quien a tirar a puerta Y, en cambio, contra un Villarreal, haciendo cambios, haciendo, eh, bueno, quitando teóricos titulares Saliendo con jugadores de segunda línea Consigues no encajar gol y, aún así, tener alguna sensación de peligro Donde pudiste incluso meter tú alguna Pues, escúchame, vamos a decir que sobresaliente esa parte Y no sé si la clave sería Puede ser que la clave haya sido Que, como pensábamos que nos iban a caer 7 Pues los jugadores dijeron, mira, vamos a hacer esto Vamos a tramitar rápido en esto Y a disfrutar, y Gallego, pues lo mismo Quitó, metió a Bogdan, metió a Babin, metió a Bertín Hizo cambios, metió a Rivera Que hizo un partidazo Rivera escandaloso O sea, escandaloso el partidazo de Rivera Bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista Rivera hoy, brutal Pero bueno, que al final lo mismo El Puma, metió a Gaspi, luego el descanso hizo 3 cambios Que, mmm, ¿sabes que no hay un partido normal? Porque Gallego hace 3 cambios al descanso O sea, Gallego al descanso, coge, quita a Pedro Quita Kravets, también quita a Babin Meta a Berrocal, o sea, haz 3 cambios al descanso ¿Qué dices tú? ¿Qué me estás contando? Sí que es verdad que luego el equipo ahí Pecheó El equipo con los 3 cambios costó y volver a enchufarse Y de hecho ahí encajamos el primer gol Que sí que Lleber da lo mismo Que lleva un centro, que rebota Y que queda solo Albiol Luego Mariño, haz la parada del partido La clásica parada que hace Mariño para salvar un gol Creo que fue a Alberto Moreno Y desde ahí el equipo vuelve un poco a empujar Yuka, aparez y haz un golazo Tras un despeje de Geroruli Que puede ser mejor o peor Rebota, no sé qué Pero mete un golazo Si no lo visteis, buscar el gol de Yuka Porque de un golazo ¡Pum! Balón despejado, parar el pecho ¡Faz! Según y bien, bombazo ¡Gol! Tuvimos una con Aitor García Escandalosa O sea, escandalosa y en poco Una falta de una juguensa allá Que previamente también habíamos tenido Una juguensa allá de córner Muy bien hecha Con Pedro y Bogdan Que Bogdan sapiola Tuvo un Aitor García Lo que os comentaba Que se queda solo Y mete un bombazo Que la sacó del estadio Completamente solo Control maradoniano Entre comillas Queda ese solo Y mete un bombazo Que la salve a tomar por culo Que era Para poner nosotros el 2-1 Libramos el 2-0 Conseguimos el 1-1 Tuvimos el 2-1 con Aitor Y luego ya casi al final En el 80-80 80-81 por ahí Golazo de Bogdan Que lleva una apertura muy buena de Villalba Y mete un bombazo Bogdan pegó Y con toda la fe del mundo Y es que Rulli ni la ve O sea, si pegai, pegai Pero... Era un misil Era un misil O sea, fue un bombazo Para dentro ¿Por qué el Sporting no puede jugar? Como juega hoy en Liga Es que necesito que vosotros en comentarios Me digáis el motivo Yo solamente vuelvo a decir Que tiene que ser por eso Porque están tranquilos Dicen, mira, ya el Villarreal Va a venir aquí Meternos una cosilla de goles Y ya está Y para casa Y a otra cosa Y el domingo jugamos contra el Málaga Y yo creo que piensa eso Tanto Gallego Como los jugadores No juegan con la presión De tener que sumar puntos Para en Liga Salir de abajo Y bueno, pues Pues funciona Es que funciona No hay más Que esperar que este partido Y dé confianza a la plantilla Y que Gallego se dé cuenta De que incluso haciendo cambios al descanso Puedes hacer cosas positivas Leer el partido Hacer algún cambio al descanso Que de verdad Pensé que la jodía Haciendo tres cambios Me pareció un poco excesivo Sobre todo Por ejemplo Quitar a Craves Que venía haciendo buena primera parte No se veía cansado Pablo García en la segunda parte Si que se vio un poco más dubitativo Luego leyó muy bien Y metió a Hitor García En el primer pedetramo Desde que entró Hitor Lo puso en la izquierda Para que ayudase a Pablín Que estaba entrando bastante bien Mario Gaspar Eso sí que lo leyó bien Tenemos que dar el punto a Gallego Y luego por ejemplo Yuka hoy La actitud de Yuka hoy No hay comparable A ningún partido De los últimos Porque hoy Yuka No se empecina En pegase En sus guerres No lo vi increíble Para ningún compañero Mete un golazo Escandaloso Pero es que hasta el gol Jugó de espalda Asoció No fue egoísta No se la zumbó Desde 35 metros ¿Tanto pueden cambiar Los jugadores O el equipo Del domingo Jugar contra el Lugo Contra 10 Y no tirar a puerta A hoy plantecar un Villarreal? No tiene ninguna lógica Tiene que ser cosa De mentalidad Tiene que ser cosa De transmitir Una confianza Y que los que Jueguen saben Mira vas a jugar Tú vas a entrar Porque es que el gallego En rueda de prensa Antes del partido Había dicho que ya tenían Incluso estudiados los cambios Porque estaban pensando En el partido del Málaga Que tenía estudiado El 11 Y los cambios Porque los cambios Al descanso Después de una muy buena Primera parte No necesites hacer 3 cambios Esos cambios Ya estarían seguramente Al 80% Teniendo un margen de error Por si hay alguna lesión O alguna historia Preparaos Esos cambios serían Mira vas a jugar tú Pedro 45 Y en la segunda parte Va a entrar Villalba Mira Craves Vas a jugar 45 Va a jugar otros 45 Pablín Y Babín Que vuelves de lesión Vas a jugar 45 Y otros 45 De Rocal Puma tú vas a jugar tanto Porque luego va a entrar Héctor Es que prácticamente Dejo yo creo Poco lugar A la improvisación Dejando un poquitín Del margen Por si hay alguna lesión Pero yo creo que hoy El partido de Trialu Bastante estudiado En cuanto a alineación Y sustituciones Y joder Pues parece que los jugadores Hoy No sé por qué Respondieron Jugaron Compitieron Y sobre todo Creo que Vamos Eliminaron Villarreal de Copa Tiene que ser esto No una fiesta No una fiesta Para tirar voladores Pero hostia Hay que disfrutarlo Que venimos de ver meses de mierda Pero bueno pues Echaste a uno de los equipos Más potentes De primera fuera Y a ver que bien A ver que bien Compañeros Esta noche Nos vemos por Twitch Estaremos jugando manager Con el Sporting Y estaremos también Comentando el pospartido Y el resto de partidos De copa Que se están jugando ahora Para ver que rival Nos puede tocar en la próxima El fin de semana Vamos a tener que hacer un especial Porque había prometido Que si el Sporting avanzaba Haríamos un 12 horas O sea que tengo que pensar A ver como lo hago El fin de semana Pero vamos a tener que hacer Un 12 horas Y no sé que más deciros Compañeros Mira ya Es que no tengo voz Voy a subiros las reacciones También de los goles A Instagram Sobre todo Antes de nada A TikTok Y para adelante Y para adelante En fin Que venga Que tengo que editar esto rápido Y ponerme con el modo manager Un abrazo a todos Pushya Sporting Ánimo a la gente de Villarreal Me parecéis un equipazo brutal Disfruté como loco La final de Europa Liga Siento sincero Creo que el Villarreal Y un equipo que en Europa Espero que en la Champions Todavía siga dando mucha guerra Y nada Que... Que lleno que hay Que estamos contentos Joder Así sí Así sí No pido tanto Ganar de vez en cuando Hostia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!